Saca ese bomb para que pegue recio el cuadro Aguanta, me presento, muchos me dicen el flaco Vengo de calles donde hay mucho, voy por ahí robando Sobreviviendo a la ola de violencia aquí en el barrio En estas calles aprendí a dibujar todos estos cuadros Ya le agarré el modo, lo consigo maquilando La nueve está cortada, el flon está forjado Un llavero de calacas en las llaves de mi carro Y un chingo de ganas de comerme al mundo hermano Después de ver como es que se manipula todo el cuadro Se me ocurre algo firme, entre letras voy a plasmarlo Tirándoles todo el caldo, la vida me ha lastimado Pero soy de esos cabrones que le vale ver que jalo El yeyo está con todo, traigo cuerda para rato Y un maldito punk que te juro voy a cuajarlo Porque traigo los cimientos, porque soy bien aferrado Siempre completo, cargo de todo Salgo para el gueto, con el mismo modo Una y otra vez se han puesto complicado El dinero mueve al mundo y yo sigo con cuidado Lo quiero todo, te lo he dicho camarada Aunque más al rato no me vaya a llevar nada La gente anda diciendo que me junto con la maña Que me pongo pirata con los que me acompañan Que ando en el viaje bien volado no aterrizo Que ahora traigo dinero después de andar bien erizo Sin compromiso le traje mi mercancía En esto me la paso casi todo el puto día No me saco de cuadro la cosa que está caliente Mi mente está pensando cómo hacerla diferente Inteligente, inteligente, la calle es nuestra Caile, pa' que te pongamos la muestra Soy otro loco más entre las calles de este barrio Veinticuatro siempre bien pilotas con un gallo La yeca es una escuela y sus enseñanzas no callo Somos locos, aferrados, somos firmes, somos guarrio Sigo aferrado sobre el sueño de pegarla La chota me busca la bronca, quiere encontrarla No puedo ni fumar tranquilo en la maldita cuadra Los pedos son de a peso y se resuelven con la escuadra No tengo miedo a morir, pero pues si para esto nací Tengo más miedo a la puta traición y falsas amistades que hay por aquí Ponche uno más, saca la green, ando de lucas con todo mi team Me puse hasta la torre libre de un sorbo de cherry y jalón de bifi Un día me propuse que iba a hacer sonar mi nombre Y el día que lo consiga pinche perro ni se asombre No me rindo, no le paro al chile, siempre andamos sobres En calor para el terror y a la orden para el desorden ¡Suscríbete al canal!